No me abandones así Hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocar tu piel Y hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quiéreme otra vez Borra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más Si tú no estás Si tú no estás Tienes que llegar Mi vida se apaga Sin ti a mi lado Regresa a mí Quieresme otra vez Quieresme otra vez Borra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste De mí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí No me abandones Y aún es así Hablando solo de ti Devuélveme la pasión De tus brazos Regresa a mí Quieresme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí Regresa a mí Regresa a mí